El taller titulado Violencia de Género 3.0 se desarrollará en la tarde del 27 de octubre en el Espacio Joven de la Alameda. Se dirige a jóvenes de entre 15 y 30 años y su objetivo final es propicial las relaciones igualitarias y sanas entre los jóvenes. El concejal de Juventud explicó que tanto juventud como educación están implicados en la formación y desde el Instituto Andaluz de la Juventud lanzan estos nuevos proyectos. Ramos agradeció al Instituto de la Juventud de Andalucía el traer ambos talleres a San Roque que son de carácter gratuito y para los que apuntarse tan solo hace falta ir al Espacio Joven y dar los datos. Recordó Ramos que el taller Violencia de Género 3.0 servirá para detectar la violencia machista a través de las nuevas tecnologías y enseñar pautas de seguridad para evitarlas. El taller Violencia de Género 3.0 se centra en la violencia de género en las redes sociales y mediante el uso de las nuevas tecnologías. Este taller se inscribe en el Plan de Sensibilización Código Joven del Instituto de la Juventud de Andalucía y se dirige a frenar la multiplicación de casos de este tipo entre jóvenes y adolescentes. Se trata de enseñar a detectar violencias y microviolencias en la etapa de noviazgo, así como conocer cuáles son las principales fórmulas que utilizan los maltratadores para sus fines cuando usan las nuevas tecnologías. En el contenido se tratarán cuestiones como la reputación de las redes sociales y se hablará de prácticas novedosas que pueden llevar a la violencia de género, como el sexting, grooming, stalking y el happy sleeping. También se enseñan fórmulas para detectar la violencia de género a través de las nuevas tecnologías y pautas de seguridad para evitarlas.